Yo sigo acá con Luisina porque vamos a hablar del tarot, que seguimos metiéndonos en el tema, ya sacamos una carta. ¿En qué puede ayudar a la gente el tarot? Bueno, es una guía, digamos, el tarot siempre es como un esclarecedor, digamos. Se habla mucho de lo que es la relación del consciente, de lo que sabemos, de la pregunta que traemos a lo mejor. Y después de las cartas que traducen eso y de lo que no se está viendo, digamos, a nivel consciente, sino que habla más el inconsciente ahí. Entonces podemos utilizar el tarot para pedir consejos, para pedir una guía, para autoconocernos, más allá de que como veía en el informe que se puede, bueno, preguntar por alguien, preguntar alguna cosa que está perfecto también, preguntar por alguna banalidad. Así que, bueno. Claro. ¿Y la consulta más frecuente cuál es? ¿Por qué? Pregunta la gente. Y últimamente me han preguntado muchos chicos sobre el tema del estudio, digamos, que no saben qué hacer. No saben para dónde romper, digamos. No, no saben de qué quieren estudiar, como momentos de crisis por ahí, un poco de eso últimamente, te digo. Sí. ¿Y cuál es la mayor preocupación de la gente cuando viene a consultarse? Y pasa que también estamos en el contexto que estamos también y es como que es todo. No es que el tarot se pria o se limita. El tarot siempre va a estar sujeto también a lo que es el contexto que están viviendo. Pero bueno. ¿Y quién consulta más? ¿Mujeres? ¿Varones? Muchos más mujeres. Sí. Pero hay algunos varones, de hecho en el curso hubo varones, pero sí, mujeres más. Mujeres más, me dice. A ver que me pone mi... Le tiran la carta a Joey y agarren, me pone mi producto. Estoy leyendo vivo porque no llego, sino... Es pedido nuestro. Bueno, ok. Ok, entonces, ¿la saca ella o la tiene que sacar los chicos? No, que la saca ella. Saco yo. Bueno, pero piensen en una pregunta, piensen en algo para que la energía fluya por acá, por el canal. El consultante tiene que hacer algo, se tiene que involucrar de alguna manera haciendo alguna pregunta. Si no, yo es como que tiro una carta y es muy amplio. Vamos a preguntar sobre las economías del país, pero dije... Es la primera vez que vengo y es un montón. Es un montón. Está bien, yo no sé cómo le va a ir en el amor, a ver. ¿Cómo le va a ir en el amor? ¿Cómo le va a ir en el amor? Bueno, sacamos una carta... Un romántico. Un romántico. Un consejo, a ver. A ver, a ver. Sacamos una carta. Sacamos una carta y le sale el diablo. Uuuuuh. No pinta bien eso, ¿eh? Bueno, y encima viene el día de repente, se me va a dar a fiesta, diablillo, te vas al diablito. Pobre, no lo... Esa no huele a paso, ¿no? No, no lo critica eso. ¿Qué significa? Bueno, el diablo sí, es una energía densa, es una energía que habla de profundidades, también habla de muchos encuentros sexuales. Epa, mirá. Y de diversión, de bueno, no sé si venís... De fiesta. ¿Qué me dijo? O sea, sinceramente dice fiesta. Con cuidado, todo con cuidado, digamos. Siempre bien. Con moderación, porque después veo acá en el fondo del mar. Yo miro la carta del fondo del mar y me sale una carta que te dice, bueno, todo con moderación. Pero pasala bien. En este momento te dice que mucho amor no hay, hay más joder. Mira, le ponen la música. Hay más joder. Me gusta, me gusta. Ahí está. Bueno, bueno, no sé si no. Garret, vos tenés una pregunta ahí. No, bueno, si yo le pregunto por amor, entonces yo voy a tener que preguntar por dinero para hacer el equilibrio. Mira, que biggie, que es que siempre tenemos ahí la dupla, la dupla. Vamos a sacar una carta. ¿Qué pasa con el dinero y Garret? Bueno, le sale la justicia. Y soy abogado, lógico. No sé si está justamente con temas legales, le iba a decir. Soy abogado. O si está en algún juicio, o tiene que cobrar algo. Siempre hay que cobrarle a alguien. Siempre hay que cobrarle a alguien. Bueno, esta carta me habla de separar y de enfocarse bien también en qué estoy gastando, en organizarse un poco, digamos. Bien. Y también sobre, digamos, el merecimiento con respecto al dinero, digamos, que mi valor, digamos, que si estoy cobrando bien. Si estamos cobrando bien, claro. Un poco de eso. Muy bien. Me gusta. ¿Te gustó? Sí, sí. Bien, ¿eh? Bueno, un aplauso para Lucía. Me encantó, me encantó. Me encantó. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Cómo es el Instagram? El Instagram es Oveja de Colores, que es lo que más me está funcionando, digamos. Así que por ahí. Con turnos y ahí, todo. Con turnos también. Y bueno, ahora con el curso que se va a venir de Arcanos Mayores en la Ufina, el domingo, el viernes que viene. Perfecto. Nos vamos nosotros con esto.